Tú no te imaginas lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabía qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo, Instagram necesitas De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de citar ¿Dónde me pongo? Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que protegeré Y por siempre que protegeré nuestro amor Y por siempre que estés yo te encontraré Nada no es más importante que vivir junto a ti Nada no es más importante que vivir Nada no es más importante que vivir junto a ti Me derrumbarían si me dejaste amar Me harías una herida mortal 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 Hasta el fin del mundo te iré a buscar, de ti nada me puede separar, por falta no siempre vayas hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré, nada de mí es más importante que vivir junto a ti. Ah, 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 ah.